Hace dos meses la naturaleza hizo estragos en la vereda La Esperanza cuando una luz de tierra dejó sepultada una casa y dos personas muertas, al igual que un tramo de la vida cerrada. Hasta ahora las promesas se quedaron en palabras, denunció una líder comunitaria. Nos sentimos solos porque de parte de las alcaldías o algo no ha habido un acompañamiento, estuvieron presentes en el preciso momento que pasó lo que pasó, que fue donde murió el esposo de mi prima y mi hermano. Aparte de eso, después de eso ya no hemos tenido ningún acompañamiento, todo se vuelve promesa, lo mismo de siempre las promesas y las promesas, pero todo queda igual, todo queda escrito, pero nadie cumple con nada. Aparte de eso, la alcaldía es culpable de lo que pasó porque ellos sabían que eso estaba allí. Hacía cinco días antes se había venido una tierra que se había bajado ya de la loma, ellos subieron y trabajaron un cuarto de hora botando unas piedritas, dejaron el resto allí. Si ellos hubieran botado el tierrero que quedó allí, no hubiera pasado lo que pasó, al igual con la gente que perdió la casa y con las dos personas que perdieron la vida allí. De todo lo prometido, como ayuda al mejoramiento en la vía, a la escuela y el apoyo psicológico, tampoco han llegado. Sigue lo mismo porque siempre que uno se encuentra en reuniones, tanto con los concejales, con la gente de gestión de riesgos, todo sigue igual. Ya vamos, estos días, tal cosa y todo sigue igual, allí no ha pasado nada. La problemática continúa porque los pobladores prevén una nueva tragedia, debido a que continúa latente el problema del deslizamiento de la montaña. La oficina de gestión y riesgo, a pesar de que mi hermano era el que llevaba la obligación aquí en mi casa y el esposo de mi prima, porque ella al igual tiene dos niñas menores de edad, prometieron un arriendo y unos mercados por seis meses. A los 20 días de haber pasado lo que pasó, trajeron un mercado, nadie les volvió a aparecer, ni a decir nada, ni a traer nada.